Muy buenas mis queridos dulceros, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Cualquiera Cocina, yo soy Elo y hoy les traigo una super receta, super rica, increíble para esta época y obviamente saludable y vegana Se trata, como habrán podido ver en el título, obvio porque por algo abrieron este video de muffins de arándanos veganos Pueden usar arándanos, pueden usar frutillas, frambuesas, moras, salsa mora Pueden usar el fruto rojo que quieran, pero bueno, yo lo voy a hacer con arándanos que me parece algo más clásico y le da un colorcito bastante interesante Además es super migoso este muffins, está buenísimo No hay que ver con muchos muffins integrales que quedan medio chatitos De hecho este no está hecho con harina integral, pero sí con otro tipo de harinas mucho menos refinadas Así que sin más parámonos, ¿qué tal si pasamos con la receta? Vamos a comenzar con nuestro huevo vegano Para eso utilizaremos una cucharada de semillas de lino o semillas de linaza Como las conozcan, pueden reemplazarlo por semillas de chía también Una cucharada de semillas molidas Esto lo pueden hacer con una procesadora, con una licuadora, mini pimer, lo que tengan Y esto lo vamos a mezclar con un poquito de agua, más o menos un cuarto de taza Se van fijando, unas 3-4 cucharadas Lo mezclamos bien y lo dejamos reposando unos 10 minutos Por otro lado vamos a agarrar media banana grande O una banana chiquitita y bueno, la vamos a pisar Esta parte para añadirle humedad a nuestra mezcla Si no les gusta la banana, pueden hacerlo con una manzana rallada O puré de manzana O incluso con un par de atiles procesados Yo para no necesitar usar procesadora ni nada de eso Si van a usar banana, recomiendo que sea una bien madura Para que sea más dulce y más fácil de pisar Ahora a esto le vamos a añadir una taza de leche vegetal En mi caso de soja Un chorrito de extracto de vainilla Y una cucharada de edulcorante o stevia líquido Ahora integramos un poco esto A esto le vamos a sumar los secos Comenzando con media taza de harina de avena Esto lo vamos a hacer, bueno, o comprando harina de avena O licuando a bien a nosotros mismos Hasta que nos quede un polvito muy fino tipo harina Vamos a sumarle a esto media taza más Pero de harina de arroz Y a esto le vamos a sumar también Nuestro huevo vegano hecho con lino Que ya nos quedó con una textura como la que pueden ver acá Ahora vamos a integrar bien esto Le vamos a sumar dos cucharadas generosas de maicena o almidón de maíz Y una cucharadita de polvo para hornear o de bicarbonato de sodio Si hacen de bicarbonato me lo añaden al final Yo voy a usar eso, así que todavía no lo voy a añadir Perdón chicos, me acabo de dar cuenta de que me confundí con algo No era media taza de harina de arroz, era una taza Así que ahí le agrego media taza más Ya me parecía, estaba quedando muy líquida la mezcla Así que recapitulemos Igual recuerden que siempre en la cajita de la descripción del video Están las cantidades Es una taza de harina de arroz y media taza de harina de avena Pueden si quieren reemplazarlo por una taza y media de cualquiera de las dos O usar harina integral incluso O directamente avena Pero bueno, la textura será otra Ven chicos, ahora sí Muy bien, ahora sí vamos a sumar lo último Vamos con una taza de arándanos frescos, congelados, como gusten Voy a reservar un par para ponerles arriba Y llegamos a unos moldes de muffin, de silicona u otro material que tengan previamente engrasado Luego llegamos a horno precalentado a temperatura media por entre 20 y 30 minutos Hacen la prueba del tenedor y listo Bueno, nada, me encantan Son lo más posta, miren lo que es esa amiga, no les mentía Está buenísima Es súper, bueno, migosa Esto será la combinación de harinas que usé Al haber usado harina de avena, harina de arroz y un poco de maicena Esto le da bastante esponjosidad a nuestra amiga Así que nada, recomiendo mucho usar esta mezcla de harinas Pero si no, no pasa nada, pueden usar la que tengan Y les va a salir bien igual, seguramente Porque esto es riquísimo chicos ¿A quién no les gustan los arándanos? A algunos les puede llamar la atención toda esta parte azul que queda alrededor Como que parecen hongos o humedad Pero les juro que esto lo hice hace 10 minutos Es imposible que esto sean hongos o humedad Yo creo que es porque estaban congelados y después los descongelé No sé, la verdad Pero bueno, les juro que igual están riquísimos chicos Y que no tienen ningún problema Y recomiendo ponerlos en la heladera Si no, los van a consumir en el día ¿Por qué? Porque ahí sí, si no, se va a echar a perder Y no queremos que pase eso Además puede que fríos queden ricos Porque el arándano frío Creo que queda mejor Pero también lo pueden comer calentito Eso es a gusto de cada uno como siempre Espero les haya gustado esta receta Que la hagan y que de paso me la manden por Instagram En instagram.com barra soy hielo Donde ahí de paso subo más recetas Y pueden ver un poco el lado B de todo esto No olviden darle me gusta a este video Compartirlo Suscribirse, por favor Suscríbanse Que eso me ayuda un montonazo Y bueno Nada, nos vemos la próxima en otro video Les mando un abrazo muy grande Dulce Vegano Y obviamente saludable ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!